¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, soy bienvenido a un nuevo vídeo informativo, creo que este es uno de los diarios de desarrollo que más os va a gustar en general. Estoy súper contento y súper hipeado por el patch 1.9, por lo que va a ser la nueva actualización del CK3, tengo unas ganas absolutamente locas. Y es que hoy vamos a ver el sistema de regencias que introducen, como digo, todo esto es parte gratuita del juego, nos van a pedir un euro por ello, ¿vale? Y es algo global, ¿vale? Es algo que va a estar disponible para todos los gobernantes, sean condes y de conde para arriba, obviamente, pues que dejen del trono en algún momento, pues bien porque son niños, bien porque sean de una fiesta a otro reino, etc. No cuando van a la guerra, ¿vale? Porque mucha gente estaba planteando, ok, esto lo van a cambiar también de cara a la guerra, pero no, no es así. Entonces, en primer lugar, para cuando juguemos con los regentes, porque vamos a poder ser regentes también de nuestro señor, querían al menos poder representar tres estilos de juego. En primer lugar, el regente que hace con plots que está avaricioso el poder, el regente leal que sirve al trono tan bien como puede, y el regente que deja hacer, ¿no? Que da la sensación de que hace algo, pero tampoco se mete mucho. Son un poco los sistemas que querían meter. Para ello, tenemos una nueva mecánica que se llama compartición de poder, ¿vale? O poder compartido, que va a estar dividido en lo que son las balanzas o el equilibrio del poder, ¿vale? Cuanta más baja sea la balanza, cuanto más a la izquierda esté, más poder va a tener el monarca y menos va a tener el regente. Cuanto más alta sea la balanza, más poder va a tener el regente y menos el monarca. En un punto medio, así estarían equilibrados, ¿vale? Esto de la izquierda son mandatos que le podemos dar a nuestro regente para que trate de cumplirlos, lo haga un poco lo que quiera. Obviamente, al nivel 1, el rey tiene prácticamente todo el poder, al nivel 6, el regente puede tratar de dar un golpe de estado. Entonces habrá que tener cuidado con eso. Aquí vemos también cómo apoyan los distintos vasallos a la regencia, porque también tienen una opinión del regente, etc. Pero bueno, ahora lo veréis. Bueno. En general, tenemos aquí el equilibrio del poder, como estáis viendo, ¿no? Tú con una interacción que se llama alterar la balanza del poder, más o menos, balancear la balanza del poder por no ser redundante, tú vas a poder alterarla, ¿vale? Seas el regente, seas el rey, para intentar ganar o perder algo menos de poder. Hay distintas formas de hacerlo. Ahora lo veremos, pero bueno, básicamente lo que os tenéis que hacer idea es que conforme más avancemos en esta balanza, más poderes va a perder el rey, o más dependencia va a tener el rey del regente, y a más cosas va a acceder el regente. Es decir, el regente en los niveles más bajos, por ejemplo, no puede retraer un vasallo, no puede revocar un título, pero en los niveles más altos sí que lo va a poder hacer. Todo esto con un coste, por supuesto, no es que vaya a ser gratuito, pero fijaros, por ejemplo, afecta esto a quitar un vasallo, meter en prisión a un personaje, ejecutar a alguien... Todo esto va a estar ahí, en general, pues... dependiente, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo vamos a poder alterar este equilibrio de poder, siendo el regente. Podemos hacerlo de distintas maneras, gastándonos prestigio, gastándonos pidad, gastando oro, utilizando un gancho, utilizando un anzuelo, sigo llamando a los ganchos desde antes de que saliera el CK3, y finalmente pidiendo intercesión al cabeza de la fe, pues podremos ir alterando este equilibrio de poder. Otra novedad, como digo, son los mandatos. No nos han querido revelar cuáles son los tres mandatos que hay disponibles, solo nos revelan el de llenar los cofres. Como digo, los mandatos es la orden que tú, como monarca, le das al regente para que trate de llevar a cabo mientras tú estás fuera, ¿no? La primera es llenar los cofres, que parece que es conseguir oro, desarrollar o conseguir desarrollo de su dominio, y tratar de ajustar contratos feudales a favor del señor. Pues que cobran más impuestos, que aporten más tropas, etcétera, ¿no? En este caso parece que hay otro, pues que tiene que ver con tema de culturas, prestigio, etcétera, y otro que parece que es militar, ya veremos. Y en segundo lugar, la otra novedad es el strife, que creo que es conflicto o algo así, la lucha. Esto, chicos, es la opinión de tu regencia, ¿vale? Básicamente, ¿qué piensan los vasallos de cómo estás desempeñando tu rol? ¿Qué piensan los vasallos de si estás abusando de tu poder, si te estás pasando, etcétera? Cuando abuses tu poder de regente, conseguirás lucha de esta, ¿vale? Stipe no me gusta mucho el concepto, pero bueno, conseguirás ese descontento por parte del resto de vasallos. Una especie de tiranía, ¿vale? Por así decirlo, sería la tiranía del regente. Vale, otra cosa que podemos hacer cuando somos regentes es atrincherarnos en la regencia. Esto es cuando va a pasar de forma natural cuando una regencia se prevé que vaya a durar mucho tiempo. Por ejemplo, si justo se ha muerto el rey, el nuevo rey es un niño de 4 años, pues la regencia mínimo va a durar 12 años. Entonces eso es una regencia atrincherada automáticamente, ¿vale? Esta regencia empieza siendo bastante más potente, empieza en una escala de poder de 60, que es bastante alta. Y lo que te va a permitir es efectivamente que puedas acumular poder más tranquilamente. Una regencia atrincherada es más difícil deshacerte de ella cuando llegue el monarca al trono. O sea, tendrás que pedirle que se vaya por las buenas o por las malas. Entonces va a haber que tener cuidado con eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el uso de revocar un título. Esto lo vamos a poder hacer cuando nuestro equilibrio de poder sea más o menos alto, creo que de nivel 2 o 3. Eso es un poder prestado, que es lo que nos hablan aquí. En general, hacer uso como regente del poder del rey, que es un poder prestado, no es del todo legítimo. La última autoridad en el sistema feudal pertenece al monarca. Por tanto, hacer uso de este poder normalmente va a generar descontento, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos intentando revocar un condado. Ganaríamos opinión del rey porque le estamos protegiendo o algo así. Perderíamos opinión de la persona a la que le revocamos el título. Pero bueno, ya veréis que por ahí más tarde vamos a generar de esa lucha, de ese malestar, ¿no? Vale, aquí, por ejemplo, ¿veis? Estamos revocando un título. Estamos revocando en el condado de Korosten. Esto es un abuso del poder, causaría 25 de lucha con tus vasallos. Con tus compañeros vasallos, o sea que habrá que tener cuidadito con eso. Obviamente, el resto de vasallos te pueden tratar de revocar, ¿no? Vale, otra novedad cuando estemos gesteando el reino es el poder utilizar la intromisión legal. ¿Vale? Por así decirlo, tú como regente puedes usar tus habilidades de diplomacia, de intriga o de aprendizaje para tratar de conseguir cosas. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una intromisión legal, por así decirlo, para tratar de hacernos con un condado de manera legal, por así decirlo. Podríamos intentarlo utilizando nuestro aprendizaje. Podríamos hacerlo gastando un 50% de prestigio. Poco prestigio para que sea un 50% de que salga bien o salga mal, o gastar mucho prestigio para asegurarnos de que salga bien. ¿Vale? Aquí vemos el desafío de aprendizaje. No nos gastaríamos prestigio. Conseguiríamos una reclamación sobre el condado de Santuán. Y bueno, pues ciertas cosas. Eso es para conseguir una reclamación, ¿vale? Es una nueva forma como regente conseguir reclamaciones y poder luego revocar títulos. Que creo que es interesante. Aquí estaríamos viendo cómo estaría ya el equilibrio de poder al nivel 3. Podemos intentar revocar títulos. Podemos intentar forjar reclamaciones a los títulos de otros vasallos. Y, importante, a partir del nivel 3, el señor, cada vez que quiera hacer una acción, debe pagar prestigio. Para hacer cualquier acción. Este prestigio cada vez va a ir siendo más caro. Porque es como que necesita consultar al regente. O tiene cierta dependencia del mismo. Bueno, aquí lo de retirar un vasallo. Pues ya os podéis imaginar algo similar. Vale, ahora cuando queramos meter en prisión a alguien. ¿Vale? En general esto es algo... Es un abuso claro del poder. Obviamente no es generar lucha. Y para hacerlo necesitaremos estar en el equilibrio de poder 4. ¿Vale? Cambiar privilegios. Esto es un poco alterar tu... Tu contrato de vasallo. Y en este caso, como con la intromisión legal, podemos escoger prestigio. Usar prestigio o diplomacia. Pues para conseguir aquí ciertos bonos, ¿no? En este caso, perdón. No es para cambiar el contrato de un vasallo. Esto es una nueva interacción, simplemente que puedes utilizar para ganar dinero. Pues eso, a costa de prestigio. O jugándonos algo de... O haciendo como una acción diplomática. O jugándonos algo de prestigio, como digo, ¿no? La última acción es robar fondos del tesoro real. Esto lo podemos hacer como regente. Y esto va a ser una jugada de administración. ¿Vale? Podemos conseguir dinero. Conseguiríamos también un secreto. Este secreto se puede descubrir. Y nos pueden meter en la cárcel por ello. Incluso puede ser que nos fuguemos a otro reino. Que lo dicen aquí. Puede ser que te fugues a otro reino después de haber robado dinero. Y tú como monarca le puedas pedir al otro monarca... Oye, que este tipo me ha robado dinero o se ha metido en tu reino. Dámelo. Entrégamelo. Y te doy la mitad del dinero que robó. Por ejemplo. Hay un evento nuevo que tiene que ver con esto. Y aquí pues si te lo piden, pues un poco qué quieres hacer. Pues si le devolvemos el dinero. Si no te importa. O si le damos solo parte. Bueno. También podemos subsidiar la autoridad del señor. Esto es... Si no me equivoco. Hacer... Ayudar a nuestro señor a centralizar el gobierno. Obviamente esto no se empodera a nosotros como regentes. También mejora el señor. Por lo cual el señor va a estar contento con nosotros. Si conseguimos hacerlo. Esto sí va a generar mucha lucha. En este caso parece que tienes como un motivo para hacerlo. Y consigues lealtad de todos los vasallos. Aquí es lo que decíamos de alterar los... Los contratos de los vasallos. Que también vamos a poder hacerlo, ¿no? Haciendo uso de este poder. Bueno. Acabar con las regencias no tiene por qué ser sencillo. Si una regencia está trincherada... O sea, una regencia normalmente cuando se hace mayor de edad un monarca o vuelve, pues termina automáticamente. Si el poder de la regencia es muy alto o está trincherado, pues vas a tener que hacerlo de una forma un poquito más complicada. ¿Vale? Aquí por ejemplo, esta regencia trincherada, pues tenemos que ver cómo acabar con ella. Ofreciéndole nada, que probablemente no acepte. Ofreciéndole un favor. Renombre, piedad u oro. Entonces a ver si con eso tenemos suerte. Y se pilla a tocar por culo el regente. Bueno. Aquí un poco más de lo mismo. Vale, finalmente. Golpes de estado. ¿Cómo podemos dar un golpe de estado siendo el regente? Creo que esto os interesará a muchos. Pues para ello debe estar el equilibrio de poder al nivel 6, al nivel máximo. Fijaos la cantidad de prestigio que paga el monarca por hacer cualquier acción de monarca. ¿Vale? 350 de prestigio. Eso es una locura. Entonces, el hecho de estar en nivel 6 nos permitirá lanzar un golpe de estado mediante una decisión. Esta decisión va a requerir que tengamos al menos a más de la mitad de los vasallos apoyándonos. De los vasallos poderosos del reino apoyándonos. Les podemos prometer dinero para que nos apoyen, ¿no? O un anzuelo, un anzuelo fuerte. Y finalmente haríamos un intento para derrocar a nuestro gobernante. Hay tres tipos de intentos que podemos hacer. Están muy chulos. A ver si nos los explican aquí. Vale, aquí está. Un intento diplomático, un golpe de estado diplomático que sería como el más legal. El decir, este tío es un capullo, tenemos que derrocarlo, gente, tal. El siguiente sería el de intriga. La intriga, pues, obviamente es matando a gente de camino. Y por último está el de poderío, ¿no? El de destreza, que sería retarle un duelo o algo así. Intentar matarlo uno para uno. Sería bastante guapo. Y como digo, pues intentas matar a alguien por el de intriga. Y puedes acabar contigo en prisión. Obviamente esto es algo muy arriesgado. O puedes acabar con el monarca en prisión, ¿no? Que eso también estaría bien. Bueno, también puedes conseguir que los regentes sean leales. No todos van a tratar de conspirar contra ti. En general, en función de sus rasgos, pues, van a ser más o menos leales. Y puedes por un regente con el que estar tranquilo, ¿vale? No hace falta que nos volvamos locos. Va a haber, por tanto, también, obviamente, regentes, pues, más interesados en sí mismos. Con menos opinión, etc. También tienen como una opinión de la sucesión. Puedes designar también tú al regente con una interacción. O sea, que no os preocupéis que iréis a poder elegir a quién queréis hacerlo. Eso sí, solo puedes designar un regente cada 10 años. Entonces habrá que tener cuidado con quién colocas, ¿no? El resto de vasallos van a tener también una opinión sobre el regente. Y también, pues, pueden tener mejor opinión si es alguien cercano a ti, etc. ¿No? Como tú siendo vasallo te pueden colocar como regente. Puedes pedirle al señor que te haga regente. Por ejemplo, si tienes un anzuelo contra él. Esto puede usar la contienda, o sea, lucha, perdón. Pero bueno, eres el regente y puedes empezar a jugar, ¿no? Bueno, y aquí ya nos hablan un poco de modillo y tal. En fin, es un diario de desarrollo muy largo, chicos. He querido intentar hacerlo ameno. Supongo que muchos de vosotros igual os ha agobiado un poco. Aquí, por ejemplo, tenéis todas las nuevas acciones de personajes relacionadas con el compartir poder. Puedes revocar título, meter en prisión, domisión legal, quitar fondos del tesoro, cambiar privilegios. Pedirle a un regente adrincharado que se pire. Retirar un vasallo, invitar conspiradores al golpe. Cambiar el equilibrio y el poder, declararme regente, echar a un regente. Atrinchar a la regencia. Retirar a un regente o subsidiar la autoridad del señor. En fin, parece que hay un montón de interacciones. Hay un montón de elementos con los que jugar. Parece que va a ser divertido tanto cuando no seamos el regente como cuando lo seamos. Así que súper contento con esto. Como digo, muy hypeado. Pero en el parche 1.9 hay muchísimas ganas de jugar con todo esto. Poco más que decir, chicos. Cuidaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Bueno, la semana que viene nos presentan los torneos, por cierto. Cuidaros. Chao, chao.